y que todos los días viniera con la cara marcada. ¿Eso quieren? No. Sí, ¿verdad? A mí se me curó la nariz roja. ¿Profe? Ajá, dígame. Si usted dice que lo hagan las adivinanzas que nos está poniendo es fácil, ¿no? Digamos, las difíciles. ¿Cierto, profe? Ok, bien. Vamos a ver, chicos. Les voy a poner otra. ¿Adivina quién soy? Cuando lavo más sucia voy. ¿El trapeador? ¿La ropa? Es que ustedes no piensen, es que ustedes no piensan. Analicen la adivinanza. Un cerdo. Adivina quién soy. Cuando más lavo, más sucia voy. ¿La lavadora? Sí, tío. ¿De tío? ¿En qué momento mencionamos algo de lavadora? Ajá, dígame. Yo creo que es un cepillo. ¿La llorona? No, la llorona no. La llorona es la que van a hacer ustedes cuando reciban la nota de los que no me han entregado tareas. Bien, ahí sí. Esponja. Escuchen, sepan escuchar y meditar. Escuchen. Adivina quién soy. Cuando lavo, más sucia voy. El agua. Hermanos, el agua. ¿Alguien dijo ahí? El agua, Giancarlo. Gracias, Giancarlo. Jóvenes, es el agua. Escuchen. Adivina quién soy. Cuando lavo, más sucia voy. ¿Y quién va más sucia? El agua. Sí. Pónganos una difícil a ver qué tan difícil es. No, si no pudieron con esta que estaba fácil. No, profe. Nadie sabe, profe. Sí, profe. Vamos a ver si me ayudan con esta. Alto, alto, como un pino y pesa menos que un camino. Jirafa. Perdón, es alto, alto, como un pino. Pesa menos como un pino. El faro, profe. No. Escuchen, sepan meditar. Alto, alto, como un pino. Pesa menos como el comino. Una hoja. Vamos a ver. Se relaciona algo con el aire, pero no es el aire. ¿Qué puede pesar menos que el aire? El humo. El humo. Gracias, Grecia. El humo. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos a empezar con la clase. Y después, al final, se van a preparar porque yo necesito ver si mis alumnos tienen buena lengua y se hacen unos buenos trabalenguas. Entonces, chicos, esto, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque les va a ayudar a la lectura. Entonces, entre más sepan pronunciar y más sepan ustedes decir trabalenguas, más desarrollo tendrán con la lengua al momento de leer. Entonces, chicos, no se me aburran y vamos a pasar lista. ¿Bien? Vamos a ver. Hoy es siete. Hoy es ocho, ¿verdad, chicos? Sí, profe. Ok. Ángeles, Andrea. Presente. Ángeles, ya pasó la excusa dirección porque usted me faltó lunes y martes. Sí, profe. Mi papá ya le escribió al director. Ok, listo. Angie Carolina. Presente. Ariana Gireth. Presente. Ariana Giselle. Presente. Ashley. Presente. Elizabeth. Presente. Ruth. Presente. Zoe. Presente. Presente. Abel. Presente. Alexis. Presente. Ian. Presente. Giancarlos. Presente. Jonathan. Presente. Presente. Miguel. Presente. Oscar. Presente. 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 Steven. Presente. Owen y su camisa, Owen. Owen. Me la voy. No, wey. Si mañana no me viene con la camisa, lo siento mucho. Se va para dirección, wey. Andrea. Yo creo que existe una excusa, ¿verdad, profe? Sí, usted porque es nuevo. Tranquilo. Ya el director ya lo había dicho al inicio de la clase que usted tiene excusa. Bien, Andrea Rivera. Presente. Jennifer. Presente. Grecia. Presente. Presente. Ok. ¿Quién de los que están aquí no mencioné en la lista de asistencia? Fabricio. Ay, Fabricio. Fabricio Vanegas. Fabricio, usted también se me perdió el lunes y martes. ¿Qué sucedió, Fabricio? Estaba enferma un poco. Ok. Bien. Luis. ¿Su segundo nombre, Luis? Mauricio. Luis Mauricio. Ortega Navas. Ortega Navas. Es nuevo, ¿verdad, profe? Es familia de Keylor Navas. Familia de Keylor Navas. Profe, eso le iba a decir, profe. Bien. Ok, chicos, vamos con la guía de estudio. Bien. Jóvenes, me podrían decir ustedes ¿Qué es o qué son los seres vivos? Son organismos formados por partículas. Ok. Cuando participen, levanten la mano de la reacción para darle la participación, porque si no vamos a estar como el bulto otra vez. Se abrió fardo, se abrieron los tomates, los chiles, y no les voy a lograr escuchar la respuesta. Bien. Era como el martes, si andábamos diciendo todos, hablando. Correcto. Y no como los chiles, profe. No. Bien. Vamos a ver. Ruth, dígame. Y después vamos con Angie. Los seres vivos son organismos formados por moléculas. Organismos formados por moléculas. Vamos a ver. ¿Alguien tiene lo contrario de Ruth? Yo tengo. Yo, profe. Permítanme. Vamos a desactivarle el audio a Luis para que solo lo enciendan al momento de pedir la palabra. Bien. Vamos a ver. Angie. ¿Quién ha apagado el micrófono, Angie? Yo puse. Son organismos formados por unidades básicas llamadas células. Vamos a ver, Miguel. Bueno, yo puse que se refiere al ser humano, las plantas y los animales, los seres vivos. Ok, muy bien, jóvenes. La palabra, cuando nosotros hablamos de seres vivos, estamos hablando de un conjunto de átomos y moléculas que conjunto forman estructuras organizadas y complejas. A partir de lo que nosotros hablamos, empezamos a hablar de que los seres vivos habitan lo que son las tierras, las bacterias, involucramos los reinos de la naturaleza, como lo que son los plotistas, los hongos, las plantas, ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres. Todo eso, jóvenes, es con respecto a los seres vivos. Ahora bien, aparte de todo eso, me podrían decir ustedes, chicos, ¿creen que la roca tenga vida o sea un ser vivo? No, no, excelente, muy bien, ¿por qué? Porque no puede respirar ni moverse. Muy bien, excelente. Vamos a ver, Luis, díganos, Luis. Me iba a decir, profesora, que si yo podía copiar las preguntas y cuando tenga mi libro las puedo contestar. Claro que sí, correcto. Incluso alguno de sus compañeros puede mandarle la guía. Usted ya está incorporado en el grupo. Yo, profe, yo se las envío. Ok, dígame, Miguel. Gracias. La guía está en YouTube, lo puedes buscar vos. Se llama IT. Tienes que buscar el video y ahí te va a aparecer todo lo que vimos. Gracias, Miguel. Bien, entonces, jóvenes, a partir de eso, ¿cómo se clasifican los seres vivos? Ian, vamos. Se clasifican como Archea y Bacteria y Eucarias. Eucarias, muy bien. Elizabeth, dentro de las células, dentro de las Eucarias, ¿cuáles son los que comprende? ¿Cuáles son las células que comprende? La animal y vegetal. Excelente, muy bien. Ok, ¿me pueden mencionar ustedes, jóvenes, las características de los seres vivos? Vamos a ver, Jonathan. 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 Me acuerdo que eso se las dejé como un mapa conceptual, si no me equivoco. ¿O no? Sí, ¿verdad? Entonces, tienen que haberlo realizado. Vamos a ver, si yo les digo, jóvenes, es el medio por el cual los seres vivos tienen descendencia y permiten la continuidad de la vida. ¿A qué característica de los seres vivos nos referimos? La reproducción, profesor. La reproducción, muy bien. Y si les digo, jóvenes, ¿qué es el aumento de número y tamaño de las células de un ser vivo? ¿Qué es? Crecimiento. Crecimiento. Excelente. Los seres vivos necesitan de materia y energía para desarrollar sus funciones vitales. La nutrición. La nutrición. Muy bien. Y si les digo, que tienen una organización específica, es decir, están estructurados, se unen con las células, tienen un complejo de sistemas, de órganos, ¿a qué estamos hablando? ¿Qué característica? ¿Qué característica? Organización. Organización. Muy bien. Y por último, jóvenes, son las reacciones químicas que se llevan a cabo en las células y permiten obtener energía para poder crecer. Metabolismo. Metabolismo. Muy bien. ¿Vamos bien, chicos, hasta aquí? Sí, pero sí. Ok, ahora bien, Steven, Giancarlo, si no me encienden la cámara, jóvenes, los voy a mandar a dirección. A estas alturas yo no tengo que estarles diciendo a cada rato que ustedes me apagan la cámara. Tienen que estar encendidas las cámaras a cada rato. Yo no soy juguete de ninguno de ustedes. Y ya me estoy cansando, jóvenes, porque no quieren hacer caso y son las mismas personas todo el tiempo. Así que Giancarlo, otra vez que me apaga la cámara, se va para dirección. Al igual de Steven. Bien. ¿Me pueden mencionar cuáles son los niveles de organización estructural de los seres vivos? Sí, profe. Yo se lo menciono. Permítanme. Ahorita solo me están participando los mismos. Entonces voy a empezar a atacar yo a los demás. Ariana Godoy, vamos. ¿Cuáles son los niveles de organización estructural de los seres vivos? El nivel químico, profe. El nivel celular, nivel de tejidos, nivel de órganos, nivel de sistemas, nivel de organismos, nivel de población, nivel de comunidad, nivel de ecosistema, nivel de biosfera. Excelente, muy bien. Jóvenes, ahora bien, les voy a hacer otra preguntita. Si yo vengo y les digo, bueno, que la fotosíntesis es una relación que se lleva a cabo a través de las plantas, Como pregunta de examen, ¿qué característica es? Volviendo a repasar. Nivel de tejido, profe. No, estamos hablando de nivel de tejido. Escuche lo que acabo de decir. Bien, la fotosíntesis es una reacción que lleva a cabo a las plantas. ¿Qué tipo de característica es? Metabolismo. Metabolismo. Muy bien, metabolismo. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. ¿Me pueden decir ustedes qué son los bioelementos? Vamos a ver, Ashley. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Muy bien, excelente. ¿Todos tienen la respuesta sí? ¿Sí? Ok, vamos bien. Oscar. Oscar, ¿me podría decir usted qué son las biomoléculas? No, 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 no. Ajá, Oscar. No le escuchamos nada. ¿Qué son las biomoléculas? ¿No la hizo? Las biomoléculas. Ajá. Es un componente químico que se encuentra en los organismos vivos. Ok, bien. ¿Todos tienen la respuesta que nos dio Oscar? ¿Está buena la respuesta? Yo tengo, yo la tengo diferente. Vamos a ver, Miguel. ¿Cómo la tiene usted, Miguel? Eh, ¿qué son las biomoléculas? ¿Qué son las biomoléculas? Ajá. Bueno, yo, yo dije que, yo, yo tengo aquí que dice los elementos que forman los seres vivos, se combinan entre sí para formar las moléculas que componen la materia vida. Viva, viva. Estas moléculas se conocen como biomoléculas, las cuales pueden ser orgánicas o inorgánicas. Correcto, muy bien. Acuérdense que las biomoléculas son los componentes de los bioelementos. Y si no hubieran elementos, entonces no formarían presencia por medio de los seres vivos. Entonces, a partir de eso, los bioelementos, ¿qué forman los seres vivos? Se combinan entre sí para las moléculas que componen una materia viva. A esto se le llama biomoléculas. ¿Bien? Excelente. Ahora me gustaría saber, ¿qué es un carbohidrato? Angie. Profesor José, son pluricelular. Ajá. Son pluricelular, metabolismo, crecimiento de organización. Ok, ¿de dónde sacó qué es carbohidrato? Del cuaderno. Del cuaderno. Sí, del tema aquí de los seres vivos. Yo lo tengo diferente. Todos lo tenemos diferente, creo, a la respuesta que usted le dio. Vamos a ver, Ian, ¿cuál es? Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Correcto, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora bien, chicos, ¿cómo se clasifican los carbohidratos? ¿Se acuerdan cómo se clasifican? Monosacáridos. No, profe, te puedo preguntar eso. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Ahora, muy bien. Ahora, Steven. Steven, ¿qué son las proteínas, Steven? Profe, dígame. Yo no estuve el martes que hicieron eso. Y, ¿por qué no ha visto el video para las preguntas o ha pedido la copia de las preguntas? Bien, vamos a ver, Abel, Abel, ¿qué me puede decir? ¿Qué son las proteínas, Abel? ¿Qué son las proteínas, Abel? Abel, no es que estoy mencionando, jóvenes, porque no solo los mismos tienen que participar. Por eso lo estoy haciendo. Ok, Andrea Laríos, ¿qué nos podría decir? Yo también no he tenido la oportunidad de pedirle a alguien la copia, profe. Ok. Ayúdenos, Ruth. Las proteínas son héculas más abundantes y diversas que conforman los herbívoros. Excelente. Bien, para que se me distraigan y se me despiertan, les voy a tirar el primer trabalenguas. Y dice, ¿están listos? ¿Sí? Ok. Pica, 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 perico, pica, pica la rana. Perico, pica, pica la rana. La rana, perico, pico, 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 pico. No. Pica, pica. Pica, pica, pica. Dígalo otra vez. ¿Quieren que les diga otra vez? Pico, pico, pico. Sí. Pica, pica, perico, pica, pica, pica la rana. Pica, pica. Pico, dice. Pica, 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 perico. Bien, vamos. Pica, 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 perico. Pica, pica, pica la rana. Perico, pica, pica la rana. Pica, 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 perico, pica, perico, la rana. ¡Ay! Pica, perico, pica la rana. Se abrió el bulto. ¿Cómo lo hace? Dile, Verón. Vamos a ver, Miguel. Ya me la sé. Vamos a ver. Primero Miguel. Después Abel. Y después, ¿quién más lo dijo? Vamos a poner a Giancarlo que nos diga el trabalengua. Vamos a ver. Pica, pica, pica. Y aprobé. Ok, Ashley, pero me interrumpió a Miguel. Vamos, Miguel. Pica, 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 perico, pica, pica la rana, perico, pica la rana. Se comió una. Le faltó una letra. Vamos a ver. A ver. Pica, pica, perico, pica, pica la rana. Pica, pica, pica de perico a la rana. No. Ashley, vamos. Pica, pica, pica perico, pica, pica la rana. La rana. Rana pica perico. ¿Cómo que la rana pica el perico? No. No, perico pica la rana. Vamos a ver, Giancarlo. Yo no me lo sé, profe. Always. ¿Cómo, profe? Vamos. Pica, 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 perico, pica, pica la rana. Perico pica, pica la rana. Se equivocó, profe. Sí, me equivocó por estarlo viendo. Pico, pica, pica, pica perico, pica, pica la rana. Perico pica, pica la rana. Pico, pica, 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 perico, pica, pica la rana. perico, pica, pica la rana bien, ok, sigamos con la guía de estudios ok, bien dentro de las proteínas jóvenes habían estructura funcional simple, compleja y estructurales ahora bien, ¿quién de ustedes me podría decir jóvenes, qué son los lípidos? vamos a ver vamos a ver Ruth, díganos los lípidos están formados por carbono, hidrógeno y menor cantidad de oxígeno muy bien, vamos a ver Zoe Zoe, ayúdenles, ¿qué son los ácidos nucleicos? están presentes en las células de todos los seres vivos ok, jóvenes, si yo les digo ¿qué es ADN? ¿me podrían decir ustedes qué es ADN? el ADN es para para saber el tipo de sangre si es, puede ser pariente de una persona algo así tiene que ver con el material genético pero en esta ocasión me gustaría saber qué significan las siglas ADN ácido ácido desoxirribonucleico ácido desoxirribonucleico muy bien Ashley ¿y ARN? ácido desoxirribonucleico si pudieron decirme el trabalengua del ácido desoxirribonucleico porque no me pudieron decir el trabalenguas anterior pica pica perico pica pica la rana pica pica perico la rana sigue ok bien vamos a ver jóvenes ya ¿qué es la célula? Alexis ¿qué es la célula? la célula es una unidad fundamental y estructural de la vida ok muy bien les puse ¿quiénes eran los precursores sobre las células o no se los puse? ¿quiénes eran los científicos? ¿no verdad? no ok vamos a ver les puse ¿cuáles eran los postulados de la teoría celular? ¿tampoco se las puse? ok bien vamos a ver jóvenes ¿me podrían decir ustedes cuál es la diferencia entre una célula animal y una célula vegetal? vamos a ver Grecia ¿qué es la célula vegetal? ¿cuál es la célula? los postulados de la bócula central de la célula animal también contiene bócula pero son mucho más pequeñas que la bócula central muy bien vamos a ver ¿cuáles creen que podrían ser jóvenes esas diferencias? si yo solo les digo que me mencionen las diferencias entre una célula animal y una célula vegetal Owen que son diferentes que son diferentes que son diferentes no no el que se usó de esa para ella me falta ok bien aquí me estoy dando cuenta jóvenes de que no están trabajando después no vayan a decirme profe porque solo tengo 10 de acumulativo como hasta el ahora tengo la mayoría jóvenes ayer revisé ayer revisé acumulativos y el curso de séptimo la mitad anda súper mal en acumulativos súper mal bien vamos a ver a ver citoplasma citoplasma aparatos de gol no cuáles son las diferencias entre una célula animal y una célula vegetal acuérdense que la célula animal no tiene vacuola la célula vegetal sí tiene vacuola recuerden que la célula animal no tiene cloroplastos pero quien tiene cloroplastos la célula vegetal al igual que plastidios o lo que es parte de la clorofila la tiene la célula vegetal mientras que el animal no tiene lo que es plastidos plastidos perdón ni tiene lo que es el componente de la clorofila entonces esas son las diferencias dentro de lo que es una célula animal y una célula vegetal y recuerden jóvenes que la célula animal está constituida por lo que es aparato de gol retículo endoplasmático y que él no posee pares celular mientras que lo que es la célula vegetal sí posee pared celular entonces ¿cuáles son las diferencias entre una célula animal y una célula vegetal que incluso hasta me morí repitiéndoles como en cinco veces cuando vimos el tema que eran pared celular plástidos vacuola central y cloroplastos esas son las cuatro características que nosotros podemos diferenciar de una célula animal con una célula vegetal ¿bien? ok ¿qué son las plantas chicos? vamos a darle la participación ¿a quién? vamos a ver a quién no le hemos visto hablar hoy Andrea Rivera ayúdenos ¿qué son las plantas Andrea? son seres vivos que nos pertenecen al reino vegetal son seres vivos que pertenecen al reino vegetal al reino vegetal muy bien ¿me podrían decir cuáles son las características fisiológicas de la planta o vegetal en cuáles se encuentran? ¿cómo está formado jóvenes en la fisiología vegetal? ¿por qué tejidos? tejidos térmicos tejidos meristemáticos tejidos fundamentales y tejidos vasculares vasculares muy bien ahora mencione dos ejemplos de adaptación de las plantas ¿cómo se podrían adaptar las plantas? dos ejemplos de las adaptaciones de las plantas vamos a ver permítame vamos a poner Elizabeth ¿cuáles podrían ser esos dos ejemplos de adaptaciones de las plantas? espinas y hojas muy grandes para recibir más luz solar bien vamos a ver Jennifer ¿me podrían mencionar los ejemplos de la adaptación de las plantas? el tipo del suelo el clima y la disponibilidad de agua la luz y nutrientes muy bien excelente ok chicos vamos a ver ¿cómo se clasifican las plantas? ajá vamos a ver Miguel las plantas suelen clicar en dos grandes grupos cripto cripto damas cripto damas acuérdense que lleva asiento o con semillas panerogamas o con semillas panerogamas panerogamas ¿bien? correcto así muy bien con semillas muy bien ahora jóvenes vamos a ver les dicté que era la fauna de honduras no verdad o sí no ok ¿qué son los animales jóvenes? ¿qué son los animales? yo vamos a ver Diana ayúdenos ¿qué son los animales? son órganos heteróctophos estudiados por la zoología por la zoología ok muy bien ¿cuáles son las características de los animales? ¿cuáles son las características de los animales? yo creo que vamos a ver Ruth el desplazamiento la nutrición y la reproducción y la reproducción muy bien le faltó una ¿cuál le faltó? la simetría la simetría muy bien viene el otro trabalengua vamos a ver la bruja piruja prepara un brenaje con cera de abeja dos dientes de ajo cuatro lentejas y pelos de pura oveja la bruja la bruja la bruja la bruja la bruja piruja cocina un caldo como era vuelvo miren escuchen escuchen jóvenes escuchen bien vamos a ver escuchen la bruja piruja prepara un brebaje con cera de abeja dos dientes de ajo cuatro lentejas y pelos de pura oveja es muy largo eso vamos a ver vamos a ponerles otro la pícara pajara pica en la tipa pija no siento no este no este no este no este es para mayores este no se lo voy a poner pero bellazo un mayor no no porque después van a decir que la profesora es malcriada así que no hay que aprender buenos modales correcto ok doña rígida sabe una cosa esto está grabando si ya lo sé se lo escuchó en el video le va a ver si pero es que no dije la palabra no lo dijo entero ajá correcto dice el otro ok viene ese que es más corto mejor y más divertido parece ok gallo grillo gritan gorsa gritan gonsa grillo gallo ok se lo voy a decir así usted se trabó si yo me trabé también vamos a ver gallo y grillos gritan gonsa gritan gonsa grillo y gallo grillo y gallo gritan onza onza gallo grillo gritan onza gallo y grillos gritan gonsa gritan gonsa gallo y grillo gallo y grillos gallo y grillos gritan gonsa gritan gallo y grillos gallo y grillos gallo y grillos ya profe no les escuché es que escuché como cinco voces al mismo tiempo y no sé quién lo dijo yo por ejemplo gritan gonsa gritan gonsa grillo gallo pero a ver si lo digo ok vamos a ver a ver grillo y gallo gritan onza grillo y gallo por ahí grillo yo profe vamos a ver ay dios mío Ruth vamos grillo grito no gallo y grillos gritan gonsa 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 y gallo no ok último y seguimos con las otras dos preguntas bien cuando yo digo diego digo digo y cuando digo 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 diego cuando digo cuando digo 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 diego ay mis oídos cuando digo digo cuando digo cuando digo 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 diego cuando yo digo diego digo digo y cuando digo 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 diego está difícil excelente ahí está ok sigamos con el libro sigamos con la guía de estudio bien ok a partir de esos jóvenes nosotros tenemos una fisiología en los animales y a partir de eso se dan los tejidos cuáles son los tejidos que conectan con los animales vertebra y vertebra no tejido muscular tejido muscular muy bien profe nervioso profe tejido nervioso muy bien sanguíneo tejido sanguíneo no porque en eso está lo que es el muscular que hace función con el epitelial y el conectivo que es en relación a la membrana y algunas articulaciones y con la sangre entonces a partir de eso cuáles son los tejidos de los animales epitelial conectivo muscular y nervioso bien ok chicos bien cómo se clasifican los animales yo sé que se clasifican en dos grandes grupos y cuáles son esos dos grandes vertebrados 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 muy bien vertebrados vertebrados ahora les pregunto la clasificación taxonómica moderna fue establecida por un naturalista profe yo se la digo yo se la digo vamos a ver aristóteles profe aristóteles si profe yo 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 vamos a ver elisabeth vamos a ver carlos del lineo carlos carbón lineo muy bien excelente acuérdense dice que aristóteles jóvenes fue el primer naturalista pero que propuso la clasificación de los seres vivos no propuso la taxonomía en categoría quien propuso la categoría las categorías taxonómicas modernos fue carlineo bien excelente ahora bien jóvenes me lograron hacer la pirámide de mayor de mayor a menor con respecto o no es con ustedes no creo que no no verdad estoy con la guía de octavo octavo creo bien 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 ok vamos a ver cuál es la clasificación por obtención de alimentos hay cuatro cinco cuáles son cuáles son las clasificaciones por obtención de alimentos herbívoros carnívoros profe herbívoros carnívoros omnívoros 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 garruñeros y detritívoros detritívoros muy bien y si yo les pregunto jóvenes cómo se clasifican los animales vertebrados cuáles son antrópodos gusanos aves vertebrados vertebrados jóvenes se constituyen por peces vivios rectiles mamíferos y mamíferos muy bien y cómo se clasifican los animales invertebrados antrópodos moluscos excelente muy bien ok jóvenes me podrían decir qué es la fauna en Honduras vamos a ver Miguel peces está cangrejos jaibias jaibas jaibas corales anfibios capos ranas salamandras reptiles tortugas garrobo cartijas iguanas y culebras ok jóvenes y si yo les pregunto a ustedes jóvenes el oso perezoso creen que es un animal que está dentro de las especies de la fauna de Honduras que me podrían decir el oso hormiguero hormiguero no no si no si no yo pensé que el oso normal no jóvenes el oso hormiguero si el oso hormiguero es uno de los que abunda en Honduras y es una de las faunas nativas que tiene Honduras y si el oso hormiguero es una especie de fauna hondureña entonces si jóvenes el oso hormiguero entra como animal y clasificación dentro de la vida silvestre en Honduras bien al igual que el oso perezoso verdad vamos a ver Miguel pero el oso perezoso está aquí pero solamente por extinción correcto en peligro de extinción pobre bien ok jóvenes seguimos mencióneme tres factores abióticos quien me puede mencionar tres factores abióticos yo creo que vamos a ver dígame aire y agua luz aire y agua muy bien Ian ¿cuáles podrían ser esos factores bióticos? los mismos los factores bióticos el suelo temperatura y actitud el suelo temperatura y actitud esos son factores abióticos factores bióticos abióticos y bióticos son diferentes vamos a ver Grecia bosques águilas y osos bosques águilas y osos muy bien excelente vamos a ver las plantas también son bióticos las plantas muy bien acuérdense que dentro de los bióticos jóvenes son todos los seres vivos como por ejemplo en especies en comunidades en población entonces a partir de eso nosotros podemos establecer una cadena trófica por ejemplo los rectiles aves mamíferos nosotros podemos decir oso perezoso guacamayas venados entonces ya entran un factor biótico o sea que ellos prácticamente lo que hacen es relacionarse con el medio ambiente mientras que los factores abióticos ya vienen siendo o nos brindan lo que son lo que es sin vida o sea que no tienen vida como lo que es la luz el aire el suelo la temperatura y la altitud saben que eso no es vida al igual que las rocas no tiene vida entonces entraría como un factor abiótico bien estamos bien hasta ahí chicos si ok vamos a dejar hasta aquí la discusión de la guía y vamos a proceder mañana bien porque ya solo nos faltan tres minutos con respecto a la clase voy a pasar lista y me dicen presente nuevamente ok vamos a ver quién me habló vamos a ver Luis eh cuántas preguntas son en total treinta y tres ¿verdad chicos? dos tres dos treinta y dos ok gracias a la orden ok Ángeles presente angie carolina presente ariana giret presente ariana giselle presente ashley naomi presente elizabeth presente ruth zoe presente abel presente alexis presente ¿dónde está alexis? no lo veo no lo veo no lo veo ah ya lo vi ok Ian presente Ian carlos presente Jonathan Jonathan presente Miguel presente Oscar presente Owen presente Steven presente Steven después no me interrumpas presente Andrea Jennifer Jennifer presente Fabricio presente Grecia presente y Luis Ortega presente excelente chicos bien ahora sí dígame profe dígame aprovechando en este momento fíjense que la pregunta qué son los violentos la tengo diferente la tengo mala ok entonces mañana vemos esos jóvenes porque ya se terminó la hora y tengo que marcharme así que nos vemos jóvenes cuídense y pórtense bien y si Dios lo permite hasta mañana bye adiós adiós profe